Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Mua World. Esto me llegó hace bastante tiempo, incluso un mes o más, pero no he tenido tiempo para enseñaroslo hasta ahora. Hoy venimos con un regalo que me envió María del canal Quierete porque hice un sorteo desde Instagram de varios productos de maquillaje y no sé cómo, pero gané. Nunca he ganado un sorteo, me hizo mucha ilusión. Me hizo mucha ilusión, encima que sea ella que le tengo tanto precio me hizo más ilusión. Por aquí me envió una tarjeta que dice que te envió el regalo del sorteo. Muchísimas gracias María. Vamos allá con el paquetito. Ya lo había abierto, se lo enseñé por stories en Instagram. Sabía cuál era el premio, era un sorteo. Tenemos en primer lugar esta máscara de pestañas de Isadora. Tenía muchas ganas de poder probar esta marca, así que esta fue la ocasión especial. Esta es la Gran Volumen Last Curly. Esta me va a ir muy bien para mis pestañas porque las tengo ritadas y largas. Vamos a ver cómo es el gupillón. Como veis es así como curvado y tiene los pelitos sintéticos de gomita y ahí veis la curva que hace. Tiene muy buena pinta, tengo muchas ganas de probarlo. Seguimos con el tan tan famoso eyeliner, yo lo llamo cortador de pizza porque es la forma que tiene, que es este de aquí, este es en negro. Vamos a abrirlo. Me hace mucha gracia la manera que tiene el botecito. Tiene como el agujero dentro y aquí donde tiene la ruleta esta, que esto es lo especial de este delineador. Ahí lo veis, que es como el cortado de la pizza, es así como un ruleta que se desliza. Ahí veis. Tengo miedo con este delineador, no sé qué tan fácil o difícil me va a resultar, porque no lo he utilizado nunca este tipo de delineador y me da miedo, pero bueno, así que pone que se enroló. Así que vamos a probarlo también. Aprovecho también para enviarme dos muestrecitas de crema hidratante que son de Germinal, de ácido hiarurónico y aucaporina AQP3. Tiene fatos de protección 30. Tengo muchas ganas de probarlo porque esto es para todo tipo de pieles, pero como lleva el ácido hiarurónico es para las arrugas, así que ya empezamos a tener algunas arrugas y hay que eliminarlas. Tengo ganas, nunca he probado esta marca, así que la ponemos en práctica. Ahora que os he hecho el swatch de los productos, vamos a ponerlos en práctica a ver qué tal funcionan y qué tan bien se me da a mí esto del delineador rolón. Solo llevo base y corrector, no llevo nada de sombras para no interferir en la composición del producto. Primero voy a intentar hacer un eyeliner finito y luego vamos a exagerarlo para ver cómo coger el truquillo a esto. Ya me he venido arriba. No está perfecto, pero ahí podéis ver cómo queda. Me está sorprendiendo mucho que pigmenta muy bien para ser un simple disco de plástico mojado en producto. Creo que ahora queda un poquito mejor. Vamos con el otro, ya veremos si conseguimos dejarlo igual. Bueno, creo que voy a necesitar… Mirad, como veis ya no pigmenta mucho. Es un poco de color. Solo lo he sacado una vez del bote, así que esta va a ser la segunda. Como veis con una vez no podemos maquillar un ojo y parte del otro, así que coge bastante producto este rolón. Vamos a mojarlo otra vez y vamos a terminar con el rabillo del eyeliner. Vamos a ver si lo consigo hacer más o menos. Igualado. Pues no. Ay, 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 ay. Vale, se me está yendo la pinza muchísimo. Vale, pues me he borrado ese eyeliner que me sale fatal. Dame una segunda oportunidad a ver si me sale. Es bastante complicado. Si os digo la verdad, la técnica de ojos que peor se me da es el eyeliner. A todas nos cuesta es hacernos los dos eyeliner igual, pero con esto todavía no tengo cogido el truquillo. Bueno, no lo voy a tocar más, que meto la pata. Pero bueno, así es como he quedado uno y el otro. Si me veis así, en realidad se ven casi iguales, o sea que más o menos bien. Y vamos ahora con la máscara de pestañas que tenía muchas ganas de probar porque como sabéis yo tengo buenas pestañas y si esta máscara de pestañas consigue hacerme pestañotas se va a convertir en mi favorito. No todas las máscaras de pestañas consiguen sacar el partido que tienen mis pestañas. De momento me gusta que las deja bastante separadas. A mí me gustan las pestañas que son largas, voluminosas pero que no están apelmazadas. Tenemos un punto a favor con esta máscara. Y ahí está, ahora aplicaré otra segunda capa. A mí me encanta el maquillarme también las de abajo un poco. Y vamos con el otro ojo. Voy a mojar una segunda vez el gupillón a ver si así cogemos más producto. Como veis yo me estoy cogiendo con la parte menos curvada porque realmente no sé con cuál de las dos voy a sacar más volumen, pero yo creo que si primero empiezo con esta que son los pelitos más cortos voy a emparejarme mejor las pestañas, las voy a dejar separadas y en la segunda capa para dar más volumen la voy a hacer con la parte más larga de los pelitos. Esta es mi teoría, vamos a ver ahora la práctica. El de abajo las deja casi nada de maquilladas pero bien peinadas. Ahí las tenemos. Bien, ¿no? Se quedan bastante bien peinadas. Me gusta como me las deja porque las deja todas bien emparejadas y no las deja apelmazadas que eso me da mucha rabia. Espero que os haya gustado este vídeo, ya por fin conocemos la marca Isadora. Los productos hay que probarlos varias veces para juzgarlos mejor, pero seguramente os pondré un post en Instagram con las cremitas y otro con la máscara de pestañas y el delineador en rolón para que la gente que no haya visto el vídeo sepa que lo hemos probado. Muchas gracias por ver este vídeo, gracias a María del canal Quierete por el sorteo que nos hizo. Tenéis también el enlace de su canal en la cajita de información. Dejadme en los comentarios si habéis probado este delineador y si tenéis algún truquillo para poder utilizarlo mejor o si os resulta bastante complejo a la hora de utilizarlo y que debemos de ponerlo en práctica mucho para poder dominarlo. Tenemos un nuevo reto. Nuevamente tenéis por aquí el botón de suscripción donde podéis suscribiros y uniros a esta gran familia que formamos en MOA World. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en MOA World. Chao. Chau. 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 Chau.